La Policía Nacional detiene a una mujer dedicada al cultivo y distribución setas alucinógenas en el puerto de Santa María. Enviaba los alucinógenos a multitud de países por correo. Como remitente de los paquetes enviados utilizaba una dirección de el puerto de Santa María elegida al azar. En su domicilio los agentes se incautaron de más de 550 gramos de setas alucinógenas. La Policía Nacional ha detenido a una mujer de origen holandés como presunta autora de un delito contra la salud pública. La arrestada se dedicaba al cultivo y venta de setas alucinógenas en el puerto de Santa María, Cádiz. Utilizaba la red Tor para establecer contactos con los posibles compradores, a los que finalmente enviaba los alucinógenos mediante correspondencia ordinaria internacional. Las pesquisas se iniciaron a mediados del mes de febrero cuando una vecina de la localidad de el puerto de Santa María recibió en su domicilio un paquete desconocido, en el cual aparecía la dirección de su vivienda como remitente. La vecina al abrirlo observó como en su interior había un sobre con numerosas setas. Ante lo extraño del contenido, la mujer llamó al 091 para comunicar lo ocurrido, personándose momentos después un radiopatrulla. La vecina informó a los agentes sobre lo ocurrido y les mostró el paquete sospechoso. Los policías, al comprobar que podría tratarse de algún tipo de seta alucinógena ilegal, intervinieron los efectos y los pusieron en conocimiento de los grupos de investigación. Los investigadores, una vez comprobado que se trataba de setas alucinógenas, centraron sus pesquisas en averiguar el origen de la mercancía. Rápidamente se descubrió que una mujer realizaba envíos diarios mediante sobres de idénticas características al intervenido con las setas. Cuando la investigación pudo fijar los detalles y el modus operandi de la investigada, se solicitó a la autoridad judicial la entrada y registro del domicilio de la investigada. Una vez autorizado, se llevó a cabo esta diligencia en la vivienda, donde se hallaron más de 500 gramos de setas alucinógenas en diferentes estados de crecimiento, 28 recipientes con semillas, balanzas de precisión y otros útiles de cultivo y paquetería. Ante tales evidencias se procedió a la detención de la presunta autora y su posterior traslado a dependencias policiales.